Para el uruguayo Sergio Orteman, jugador de guaraní y el argentino Paulo Recochea, este martes pueden tener la nacionalidad paraguaya, siempre y cuando pasen el examen de historia de Paraguay en el Palacio de Justicia. Sobre el punto conversamos con la señora Beatriz de Orteman, esposa del futbolista Sergio Orteman, quien nos explica que será algo muy importante para él, porque siempre se ha considerado un paraguayo más, desde que se casó con ella, siendo paraguaya, además cuenta que inclusive le están enseñando el himno nacional. ¿Se va a nacionalizar o te mantiene una paraguaya consigo? Pero ahora él también va a ser paraguayo por cédula, por papeles, ¿no? Sí, sí, sí. Yo la cédula la tenía hace mucho, lo que faltaba es la nacionalización. Tiene que rendir que lo que estábamos viendo que es bastante largo, yo no sé si todas estudian toda esa cantidad, pues es muy largo. ¿Preguntó él o lo hizo por motus propios? Mira, él es más paraguayo que yo, así que él ama mucho el país. De hecho, desde hace ocho años que estamos juntos, la primera casa que tuvimos dos siempre fue en Paraguay. Sin embargo, para el portero de Guaraní, Paulo Recochea, el examen le genera ansiedad y un poco de miedo saber qué es lo que le espera a la hora de rendir. Lo cierto es que si ambos futbolistas llegan a pasar el examen de nacionalización, lo festejarán como un paraguayo más. Seis de la mañana, 33 minutos, ahí teníamos el informe con los posibles nacionalizados, haciendo los trámites ya, los uruguayos, Paulo Recochea.